Van de la mano con el futuro de Canelo Álvarez. Que si nos gustaría la Crawford Canelo. A mí no. O sea... Pues también, yo sí lo puse cuando... En uno de los primeros programas que hicimos juntos lo puse en el wishlist, yo recuerdo. Sí, sí, pero a ver, vamos a detenernos un poquito en esa, Álvaro. ¿A ti te gustaría? ¿Alvarito? Sí, sí lo pondría en el wishlist. Sabiendo que van a hacer subir dos divisiones, o sea, ya tiene que dar 54. A ver, ya... Pero es que, pero va a pasar lo mismo. Tiene 33 años. Ya en el Canelo, vamos a decir, claro, porque hizo a uno de los mejores peleadores, si no es que el mejor libra por libra, lo hizo subir dos divisiones. Por eso, eso es lo que vamos a acabar diciendo si estás en combate. Bueno, tres divisiones. 54, 68. Digo, pensando que ya su siguiente pelea sería en 54, ¿no? Bueno, hay que ver cómo le ven en 54. Sí, exacto. Madrimov tampoco es un rival fácil, pero sí es un rival que pega duro. Entonces, vamos a ver cómo se ve Crawford, porque hace no mucho tiempo estábamos hablando, Canelo quiere subir a peso crucero. Y luego le pasó con Vivol en 175 y dijimos, vamos a... Le dieron un golpe de realidad a Saúl el Canelo. Álvares de que si 75 era mucho peso para él, imagínate qué te va a pasar en 200 libras. Entonces, por eso las divisiones existen. Vamos a ver cómo le va a Crawford en 54 y de ahí vamos a ver si su poder lo sigue. Gracias a Luis Guzmán, que felicidades por la transmisión que estamos teniendo, que es de San Luis Potosí. Tierra santa. Tengo una pregunta para ti, Álvaro. Sí, señor. Neftalí Casillas pregunta. ¿Canelo como el América gana sobrado menos con Vivol, que vendría siendo el Pachuca? A ver. La América no quiere volver a ver a Pachuca como Canelo no quiere volver a ver a Vivol. Pues se lo puede volver a enfrentar. Se lo puede volver a enfrentar, eso no tengo ninguna duda. A ver, el América, Canelo sí polariza como el América. Lo amas o lo odias, así como nos pasa también a nosotros. Lo amas o lo odias. Pero Vivol no te diría que es el Pachuca. Vivol es todavía un rival. No, con todo respeto para Vivol, ¿eh? Sí, sí, o sea. Con todo respeto para Vivol. Es el enfrentamiento. Ya se va a enojar en Pachuca. Es el enfrentamiento contra un rival superior en estatura, en peso, en fuerza. Por eso es que le costó a Saúl Canelo Álvarez. Yo recuerdo aquella situación con Vivol. Vivol incluso salió a estudiarlo un poco, lo aguantó primero. Y después, cuando se dio cuenta que podía entrarle con golpes a Saúl Canelo Álvarez, pues sí, lo terminó ganando. No lo compararía con Pachuca, pero sí, sería algo, pues, muy disparejo. Sí. Y lo que decía Bernardo, el hecho de que no podría bajar Vivol, porque entonces le reclamarían al Canelo. Ah, claro, lo hiciste bajar, lo hiciste deshidratarse, lo hiciste bajar de peso, por eso ahora sí pudiste enfrentarlo. Antes no, fuiste un cobarde. Lo mismo que genera este boxeador año tras año. Ahí el primero que ofreció fue el propio Vivol, el dinero. Nos queda muy claro a todos que por el dinero. Ahora, ¿cuánto tiempo quieren que le quede a ustedes a Canelo? Bueno, es un buen tema. Yo, yo sinceramente creo que hoy Canelo se convenció que tiene lo mejor para otras cuatro peleas a muy buen nivel. Yo, yo digo dos años. Yo también. A mí me gustan dos años más para el Canelo, que se retire a los 35 años ya bien, su patrimonio bien asegurado. Es un peleador sumamente inteligente afuera del cuarilátero, como lo es arriba del ring. Y creo que sería importante porque además ya tiene tantas empresas, tiene tantos negocios afuera del boxeo, pero sí hacía falta lo que decías tú, Mau, esta versión Canelo 3.0, que hay que acostumbrarnos a esto. O sea, no es un peleador que va a ir a arriesgar, que va a ir a querer que usted esté al filo de la butaca. No. Que en una de las peleas contra Triple G ya había mostrado ese tipo de situaciones. Fue más estratégico. Sí, y creo que desde ese entonces para acá dijo, pues es que también es un peleador chico para la división. O sea, si tú lo ves en contra de Benavides, yo creo que Benavides la única ventaja sería que es un peleador más frontal. No se agacha tanto como lo hace Jaime Munguía, y eso podría ser clave porque podría ser más efectivo en utilizar el estilo que utilizó Dimitri Vibola en contra de Saúl El Canelo Álvarez. Pero eso conlleva muchísima disciplina, y no sé si Benavides tenga esa disciplina en contra de Saúl El Canelo Álvarez. A ver, dice Juan Daniel que no le estamos dando ningún mérito, ningún crédito a Munguía. A ver. Es que no veo la primera parte. Lo hizo. Lo regrese o lo volvemos a decir. Munguía ganó para mí los tres primeros rounds. Lo hizo muy bien. Fue agresivo, fue a cortar el cuadrilátero, fue a encerrarlo. Canelo parecía que estaba lento, fuera de forma física, y nos engañó a todos. Después él declara que justamente lo había pensado de esa manera. Y yo por ahí todavía le di un par más de rounds en la recta final al propio Munguía. Le di el 11, le di el 9 y el 11 todavía, en donde entraron los buenos volados por parte. Munguía hizo lo que tenía que hacer, simplemente que en el cuarto episodio, cuando fue derribado por Saúl El Canelo Álvarez, cambia todo el plan de ataque. Es como cuando llegas con la tarea hecha, la maqueta del volcán, y se le cayó. Y se le cayó. Sí, ¿sabes a qué lo asocio yo? El albarito le metió el pie y se le cayó. No, a ver, nadie te cree que hacían las tareas en la escuela, por favor. Tampoco puedo hacer ese ejemplo. Nadie te lo va a creer. Y eso que era un gran estudiante. ¿Sabes a qué lo asocio yo? Sí. Resetearon a Munguía con ese derribo. Lo resetearon. Todo lo que había planeado. Volvió a ser el mismo Munguía de siempre. Exactamente. Todo lo que había estado haciendo bien, utilizar muy bien su jab, porque el jab a veces lo asociamos como un método defensivo, pero él ofensivamente estaba utilizando muy bien su jab, porque también le permitía en momentos acercarse, distraer a Canelo e ir después con la derecha. Lo estaba haciendo muy bien. Sí, pues el tema este de la cabeza y el movimiento este raro de cintura, difícil de quitarlo. Ya a veces son vicios que ni Freddie Roach te puede quitar, pero el plan estaba. El plan era claro. Viene el uppercut y el derribo en el cuarto round y le apretaron aquí el reset y volvió a ser el Munguía atrabancado, no indisciplinado, pero a veces un poco bronco en su manera de entender el boxeo, que ahí es donde yo vi que Canelo se sintió mucho más cómodo el resto del combate. Sí, el Canelo dice, ah, bueno, ya ahora estás entrando en mi pelea. Es aquí donde tú vas a cometer más errores y yo voy a ser más acertado en capitalizar en esos errores. Y es lo que vimos. Saúl el Canelo Álvarez tranquilo y metió a su pelea a Jaime Munguía que de momentos, cuando agarró su segundo aire, fue mejor. O sea, fue más el Jaime Munguía agresivo y eso también tiene que ser preocupante para el Canelo a futuro porque cuando Munguía tiraba series de tres, cuatro golpes es cuando más éxito tenía. Sí, lo conectaba. Y después venía un contragolpe y se empezaba a quitar por la lentitud del Canelo en la segunda parte del combate esos contragolpes. Que mejor Canelo pelee contra Dana Paola, dice Peter Crouch. Bueno, ya no es nada más Dana, por favor. Hay que estar también en las noticias de la cultura popular. Saludos a Santiago Carrillo hasta Colombia. Nos ven desde el sur de la Ciudad de México. Ese es un buen punto, que la gente nos diga desde dónde está siguiendo el stream de ESPN Deportes. El Pato, Isabela, Chantal, desde el sur de la Ciudad de México. Saludos. A ver, una pregunta que es interesante. ¿Quién le compitió mejor a Canelo, Munguía o Triple G? Bueno, ¿cuál Triple G? En las primeras dos peleas. ¿Cuál Triple G, exactamente? No, Triple G. Sí, en las primeras dos peleas. Triple G era un peleadorazo. Triple G. No, a ver, con Triple G tuvimos dudas si Triple G ganó el combate. ¿No vimos la primera de empate alguno de nosotros tres? Sí. Sí, yo recuerdo haber dado empate en esa pelea. Sí, no, no, tuvimos dudas si había ganado el combate Triple G. ¿Era 115, 113 para cualquiera de los dos? Sí, 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 o sea, no, 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 yo sí creo que estamos hablando de calidades incluso, con todo respeto para Munguía, calidades distintas. A ver, insisto, estamos esperando, yo creo que ya pronto vendrá Saúl El Candelo Álvarez para la conferencia de prensa, ya veo a algunos miembros del periodismo, del boxeo, todos llegando a felicitar primero al Salón de la Fama Bernardo Zuna, y ya medio ansiosos, muy ansiosos de que se acerque Saúl El Candelo Álvarez para escuchar sus reacciones. ¿Puedo hacer una aclaración rapidito? Sí, señor. Porque todos nos quedamos con la duda, ¿por qué Jimmy Lennon Jr. no está anunciando la decisión final? Y todos pensamos, si está bien, está bien, está muy bien. Lo que pasa es que tiene una asignación en Japón para la pelea de Naoya Inoue en contra de Luis Panteritaneri, y no le daba, o sea, tenía que llegar. ¿Sí, el avión, literal? O sea, ahorita Jimmy Lennon Jr. está volando a Japón para estar ahí, una pelea que usted podrá disfrutar por ESPN Plus en la madrugada del lunes. Esto que estamos haciendo, ahí está el jefe Leo. ¿Está contento, jefe? El jefe Trillo. ¿Sí, sí está contento? Vamos a Japón. ¿Trillo, estás contento? Vamos a Japón. Hay que agarrar... ¡No, ya se nos fue el vuelo! Pero no, agarramos un jefe privado. Oye, yo le digo... Déjale, hablo a la gente del salón de la prueba. Yo le digo a la gente que maneja a Jimmy Lennon, el señor se ha ganado el avión privado. Disculpenme ustedes, pero el señor se ha ganado el derecho de... Y hay otros que también se han ganado su derecho del avión privado. Preguntaba Nogu, insisto, en instantes ya viene Canelo. Canelo ha derrotado por decisión unánime a Jaime Munguía aquí en la arena T-Mobile de Las Vegas y defiende con éxito los cuatro cinturones de las 168 libras. Y aquí estamos, Álvaro Morales, Bernardo Osuna, el salón de la fama y Mauricio Pedrosa.